Hola Aries, hoy es martes 24 de septiembre de 2019 y hoy martes hay un aspecto astrológico muy interesante para ti. Hay muy buenas perspectivas y noticias con relación al planeta Marte y al planeta Venus. Es posible que en estos días hasta ahora, desde hace unos días, te hayas estado sintiendo con un poquito de ansiedad debido a malos entendidos surgidos entre tú y un amigo o amiga, compañero o compañera de trabajo e inclusive un ser querido, alguien de tu familia o incluso tu pareja. Antes de actuar de forma impulsiva o excesivamente emocional, piensa bien el alcance que puedan tener tus palabras y la repercusión de tus acciones, ya que en esta etapa, a nivel tenso, tu escenario sentimental está cambiando constantemente y por lo tanto debes adaptarte a esos cambios, algunos un poquito inesperados. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, hoy hay una posición excelente con el planetoide Quirón. Cuidado con tu salud, sobre todo si dejaste recientemente algún mal hábito, como puede ser fumar o comer en exceso y ahora te sientes tentado o tentada a reincidir. Es hora de fortalecer tu voluntad en todo momento. Para el trabajo, estos días que tienes ante ti, estás en una posición en la que van a ser bastante movidos y deberás tomar medidas extras para terminar a tiempo algún trabajo complicado. Afortunadamente podrás concluirlo y al hacerlo experimentarás una gran sensación de tranquilidad. En cuanto a la economía, con la posición astral de Júpiter acentúa un gran nivel volitivo y por lo tanto de voluntad y esa cualidad es la que te permitirá descubrir el lugar al que debes acudir en el momento preciso para tocar la fortuna con tus manos y no dejarla escapar cuando así suceda. En cuanto al ámbito del amor, lo mejor sucederá en el plano sentimental, pues muchos nativos de tu signo hayáis estado en una época en la que pueden haber habido reestructuraciones emocionales, cambios de parejas o incluso si tienes pareja muy muy estable, cambio de actitud con respecto a la pareja. No tiene por qué ser negativo, ¿eh? Puede ser un cambio de actitud en positivo. Lo que has estado intuyendo desde hace mucho tiempo se convierte por fin en una bella verdad en tu vida afectiva, así que todo va para mejor. Si estás soltero o soltera, además hoy es un día en el que a partir de ahora se abre un camino de sentirte cada vez mejor y pronto recuperarás lo que pensaste que habías perdido en el terreno sentimental, así que genial. Y en cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es moderada, tranquila y equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un encuentro casual que te pone en el camino de la fortuna. En negativo, cuidado con prestar atención a chismes y murmuraciones y también evita confiar en personas imprudentes y manipuladoras. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día excelente. Hoy la verdad es que vas a sentirte muy cómodo cómoda estudiando, no sale ningún aspecto negativo planetario, por lo tanto lo que hagas va a estar muy bien hecho. Así que adelante. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, que es de tu mismo elemento de fuego, tienes un día muy divertido, muy estable, con una actitud muy positiva. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo tienes un día estable, divertido y feliz. Hoy con Virgo está todo fantástico. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, Aries, tienes un día equilibrado, paciente y armonioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Aries!